Este rey me se va para la puta calle Palmas arriba, palmas arriba, a bailar Ay, te lo llevas de todo Ay, te hiciste a tu modo Todo, todo, me prometiste todo mujer Todo, todo, tú me hiciste con él Todo, todo, me prometiste todo mujer Todo, todo, tú me hiciste con él Te burlaste de él, te burlaste de él Y lo perdiste todo Pero tu banda pudo tu ingeniería Y lo perdiste todo Te burlaste de él, te burlaste de él Y lo perdiste todo Pero tu banda pudo tu ingeniería Y lo perdiste todo Con sentimiento 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 Me quemas como el fuego, entre cenizas quedo, como tu amor es fuego Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que sea de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Esta noche quiero todo lo que venga de ti Quiero enredarme tu pelo y jugar el amor Esta noche quiero todo lo que venga de ti Quiero apretarte muy fuerte y sentir el amor Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero todos los caprichos que vienen de ti Quiero, quiero, quiero todo lo que venga de ti Quiero todos los caprichos que vienen de ti Oh, 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 oh Gracias.